Muy buenos días amigos de En Vivo Durango, pues lo prometido es deuda, ya empezó el desfile conmemorativo a la revolución mexicana aquí en Guadalupe Victoria, el desfile del 20 de noviembre y se los vamos a presentar en ese desfile van las reinas ¡Telo! 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 Gracias. 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 De... ...narrándoles un poquito. Nos vamos a topar... ...durante el trayecto... Es la... Una mañana muy bonita, eh. En cuanto al clima. La verdad es que... Disculpen los movimientos Pero ya estamos Estabilizándonos Estabilizándonos Estamos pasando por el tradicional Super 15 Que por cierto es patrocinador De una de las Candidatas Estabilizándonos Listo, listo ¿Qué, B-Pol? Listo, saludo Listo, saludo Listo, saludo Al frente del contingente Este desfile Pues el alcalde José Luis Ramos Cepeda Su esposa Y regidores y regidoras Del ayuntamiento De Guadalupe Victoria El alcalde de Guadalupe Victoria ¡Gracias! Vamos a preguntar aquí Vamos a ver dónde dar la vuelta ¿Dónde dar la vuelta? Aquí en la... Madero A la derecha, ¿verdad? Sí Se hace un lapso de espera Debido a que el contingente es bastante grande Y pues se empieza ahí a generar un poquito de retraso Así que... Bueno, ahí tienen al grupo de estudiantes Alumnos de la Escuela de Educación Especial Vamos por el cruce de las calles La Calzada José Ramón Valdés Y Centenario Ya vemos Vienen un poquito separados los contingentes Me voy a cruzar la calle para que los puedan ver Ahí está la Escuela Primaria Ricardo Flores Mago La Calzada Bien, en la escuela primaria, Emilio Carranza. Y ahí atrás, esos monigotes. Estamos en el cruce de José Ramón Valdés y Zaragoza. Los chiquitines también. ¡Vamos! En la escuela primaria, justo cierra. También presente en este desfile de la Revolución Mexicana. ¡Vamos! 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 Bien, y seguimos transmitiendo en vivo este desfile. ¡Vamos! ¡Vamos! Desfile. Esta es la... Y justo aquí en la calle de Francisco y Madero, pues es donde vamos a ver a la cabeza del desfile que puede dar... Dar vuelta para dirigirse hacia la zona centro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 de la presencia municipal de Guadalupe Victoria. En la calle de Carrillo Puerto, venimos por la calle de Madero y en la Carrillo Puerto, el contingente está vuelta. ¿Cómo se llama la escuela? Tecnológico de los Llanos. Es la banda de gay rock y esculta del Tecnológico del Océano, ya nos están aquí explicando. ¡Gracias! 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 Oigan y por cierto que se siente un aire fresco, un aire frío Los llanos así es en esta temporada la verdad se siente Un aire frío Un aire frío Un aire frío Un aire frío ¡Ay! ¡Yes! ¡Ay! 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 Vamos a leer los saludos. La gente que se ha estado conectando en esta transmisión. Saludos para Marisela. Leiva, saludos desde Misión, Texas. Para Alonso Rojero, David Omar, Talamantes, Flores. Dicen saludos a la ciudad de Vicente Guerrero y a Villa Unión. Bien, Roy Rivera. Dicen saludos a todos los paisanos que radijan en Phoenix. Marco Antonio Aro. Saludos desde Aposol, Zacatecas. Saludos a las maestras de la escuela. Jesús Agustín Castro, dice Rosa Martínez. Juan Alberto Otsuca Valdez. Saludos, gente bonita de Durango. Hace tiempo que estudié mi guachillerato allá. Lourdes Ramírez Torres. Saludos desde Torreo, Coahuila. Malis Suzuki. Dicen saludos desde Guerrero. Dicen Lourdes Ramírez Torres. Familia Flores. Eber Contreras López. Saludos. Marujema. Pasen las otras escuelas. Falta el co vacío. Ahorita les voy a pasar todas las escuelas. Saludos desde Torreo, Coahuila. La gente del mercado. Esta es la zona comercial de Guadalupe Victoria. Es la zona céntrica. Ahí enfrente ustedes ven el mercado. La gente del mercado. Vamos a adelantar un poquitito para poder, desde donde nos quedemos. Ahora sí, estarles mostrando un poquito más los demás grupos de contingentes de las diferentes escuelas. Desde el nivel primaria, secundaria, bachillerato y profesional que hoy están desfilando. Desfilando, ustedes ven el mercado a mano izquierda, la gente trabajadora del mercado. Si son de Victoria y no viven aquí, seguramente pues esto les tiene que hacer traer algún recuerdo a la mente. Sí, en vivo Durango. Sí, en vivo Durango. Sí, en vivo Durango. y bien nos estamos adelantando un poco pues para mostrarles que justamente aquí es donde va a ir terminando este desfile en la calle de J. Agustín Castro la gente sale pues a a saludar al contingente, a las reinas, a ver la participación de sus amigos, de su familia, de sus niños así que nos queremos ir adelantando un poquito para estarles mostrando la llegada de todos los grupos de contingentes a ver cuánto alcanzamos ojalá tengamos la oportunidad de mostrarles a la mayor parte de los grupos que están participando en esta en este desfile de hoy vamos por la calle J. Agustín Castro como les comento esta es la que desemboca en la puerta de la presidencia municipal precisamente la zona comercial es esta en la que vamos y terminando este desfile pues está preparada la carmes ahí junto a la presidencia municipal la carmesa es para apoyar las causas de el DIF bueno por aquí nos vamos a instalar para tratar de llevarles esta que es la recta final del desfile de la revolución de ahí nada vil así que pues mucha gente aprovecha para salir a pasar el rato para salir a pasar el rato bien bien aquí está ya pues los deportistas y muchos otros grupos que se incorporan en esta etapa charros beisbolistas etcétera etcétera bien pues ahí vemos como participación especial tenemos a las chicas del turno matutino de esta misma escuela que nos presentan una tabla crítica alusiva al 20 de noviembre fuerte el aplauso invitamos ahora al 20 fuerte el aplauso a la chiquito y que y ¡Gracias! 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 Invitamos a participar al Cebetis número 42. ¡Fuerte el aplauso! De es un lado Y no se mueva Ahí vemos a los Béisbolistas, voleibolistas A la gente de danza folclórica A los diferentes grupos Y expresiones deportivas Artísticas, culturales, bandas de guerra Escoltas La verdad es que Es un gusto ver Que Guadalupe Victoria Tenga esas tradiciones Todavía muy arraigadas Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!